Miquel, Hoyarzabal, el jugador que ha marcado ese segundo gol, bueno, esta vez no ha podido ser. No, bueno, se nos ha puesto el partido en contra cada vez que han marcado ellos y luego con la expulsión también. Y bueno, quizás ha faltado algo de repliegue en algún jugador. Pelota por el costado, saca rápido Hoyarzabal, no, este sodriojo. Hay que evitar que Hoyarzabal tuviera ya la primera. Tanto para Condogbia, deja pasar Parejo, corta en el centro del campo, de nuevo Hoyarzabal, que se quiere llevar la pelota, se la lleva Hoyarzabal, está conduciendo, le viene a cerrar Gabriel Paulista, Hoyarzabal retrasa. Anticipando ese pase, después el pase ha sido impreciso, pero yo me quedo con dos detalles, el primer detalle de Guedes. Obviamente Hoyarzabal desaparece de la banda para dejarle todo el carril a Adriozola, ahí está Xavi Prieto para Adriozola, viene a cerrar Gallá, Xavi Prieto está dentro del área, Yahuami, balón para William José, ha cortado muy bien Gabriel Paulista. Jugadores del Valencia con bastante nervio. Ahí está colgando la pelota, desde la izquierda Hoyarzabal, el reloj para Hoyarzabal, tocó Xavi Prieto, ahí está precisamente intentando recibir Hoyarzabal, le sale al cruce Paulista, Gabriel Paulista, balón para Chao Medoménez. Que no puedas ahí seguir ese ritmo, aparezcan desajustes y después ya pueda tener profundidad, llegada y remate. El otro día, por cierto, ya jugó Zubeldia, pero decíamos, es novedad hoy en el eje de la defensa. Pelota por el costado, saca rápido Hoyarzabal, no, este es Odriozola, la quería poner para Xavi Prieto, ahí está cerrando el Portugués. Presencia de Xavi Prieto, errores, eso sí, ahora de los dos equipos, el cuero por dentro, ahí está Hoyarzabal, le puede pegar desde ahí, Ojo yarzabal, que bien ha cortado a Gonzalo Guedes, se vuelve a romper el partido, la pone Xavi Prieto hacia la banda derecha para buscar la subida de Odriozola. ...y ha estado atento al balón y ha podido despejarlo. Bueno, te decía que quieres ir con muchas prisas a marcar el gol del empate y si te precipitas y pierdes balones en zonas de riesgo, y no perder balones en zonas de riesgo. Lo vuelve a intentar la Real Sociedad, minuto 31 del área. Va a sacar el córner Hoyarzabal, 32 de la primera, el balón hacia el punto de penalti, ¡gol, gol, 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 gol... El central de la Real Sociedad, que entra, salta de maravilla, no encuentra oposición y pone la pelota a la derecha de la portería de Chaume Domènech Sí, buenos movimientos de la Real en este córner, al final le permiten a Elustondo esquivar la marca de Gabriel Paulista Estás poniendo nervioso el Valencia por supuesto que sigue teniendo sus armas Lo que pasa es que le ha llegado no le ha llegado a través del juego y ha llegado a través de una de las maneras que está claro que cuando el 46 por lo tanto uno de añadido será hoy Arzabal, el tiro ¡Oh! ¡Qué buena intervención de Chaume! ¡Qué buena primera parte del guardameta del Valencia! que en las 3 o 4 veces que ha tenido que intervenir lo ha hecho de mérito como por ejemplo en esta falta que ejecutó hoy Arzabal desde la... Sacará de banda Odriozola Chanus, hay un jugador muy joven todavía hace muchos años ya le vimos en el United pero luego se fue a Soler que no puede llegar a ese balón que controla Kevin la pone al espacio buscando la línea de fondo el centro para William José el rebate se va arriba de la Real bueno, no sé si el cambio ha respondido a una circunstancia del juego pero Arzabal ya ocupa el carril 5 de William José ninguno de Simone Zaza que el otro día metió 3 goles ante el Málaga Ezequiel Garay insiste en la Real el tiro el partido de fútbol enano ETA entre Real, Sociedad y Valencia que disparo tan ajustado al palo se estira Jaume Domènech pero no puede atacar una pelota maravillosa que le ha puesto entre los tres palos de hecho ajustada muy ajustada Hoy Arzabal para poner el 2 a 2 golazo de Hoy Arzabal esta vez sí esos despejes permiten una nueva acción de ataque una nueva acción de finalización de los jugadores que están al rechace de la Real muy hundida la defensa campo intercambio de golpes aunque la Real ha buscado claramente el empate después de que consiguiera Nacho Vidal el 1 a 2 insiste ahora el equipo de Eusebio en la pelota dentro del área el centro bloqueado abajo por parte de Ezequiel Garay está Hoy Arzabal persistiendo por ese lado está machacando esa zona ha conseguido el gol ahora vemos aquí también el recorte que le hace a Nacho Vidal desde luego ese perfil el juego ha habido de este jugador en la primera parte en el otro carril y está cobrando más protagonismo ahora saca el córner la Real Sociedad la pelota se la quiere llevar el valent Rodrigo Moreno pero que bien corta Zubeldia no se para el partido vaya hueco hay en el medio campo estamos en Vila Liga en Vinesport y fíjate los centrales ya donde están viene a recibir Hoy Arzabal y os repito con este hombre menos la Real Sociedad ha cortado Hoy Arzabal el poleón que intentaba desde muy lejos Nacho Vidal la pelota se acaba perdiendo por la banda el golpeo de Nacho Vidal ha sido bastante contundente no es un simple hecho de estar con uno más sino porque el guión de partido estaba siendo claramente a favor del conjunto Churi Urdina y está Hoy Arzabal el balón rechazado por Garay ha salido la pelota por línea de fondo y será saque de portería pues va mucho y seguramente muy interesante en este partido y vemos cómo encaró Hoy Arzabal cómo le metió el cuerpo de Ezequiel Garay ahí con veteranía para no dejar pasar al... en contra de Valencia decir que no ha sabido aprovechar esa superioridad numérica con esa acción de Condopia arriesgada había...